Génesis 9, versículos 8 a 17. Así dice la palabra del Señor. Luego dijo Dios a Noé y con sus hijos, Por mí estoy estableciendo mi alianza con ustedes y sus descendientes luego de ustedes, y con cada cosa viviente que está con ustedes, las aves, los animales domésticos y cada animal de la tierra que está consigo, los cuantos vinieron fuera del arca. Establezco mi alianza con ustedes, que jamás toda carne será cortada por medio de las aguas de un diluvio, y jamás dejaré que haya un diluvio para destruir a la tierra. Dijo Dios, Este es el señal de la alianza que establezco entre mí y ustedes, y toda criatura viviente consigo, por todas las generaciones futuras. He colocado mi arco en las nubes, y será una señal de la alianza entre mí y la tierra, cuando traigo las nubes sobre la tierra, y mi arco se ve en las nubes. Yo recordaré mi alianza entre mí y ustedes y cada cosa viviente de toda carne. Y las aguas jamás otra vez se tornarán un diluvio para destruir toda carne. Cuando mi arco esté en las nubes, yo lo veré, y recordaré mi alianza perpetua entre Dios y toda criatura viva de toda calidad de carne en la tierra. Y dijo Dios a Noé, Esta es la señal de la alianza que establecida entre mí y toda carne sobre la tierra. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Tenemos muchas dificultades en nuestra historia de interpretación bíblica. Todos tenemos. Yo descubrí algo de cuánta dificultad tenemos cuando yo empecé a trabajar en enseñar alumnos de extensión de seminario en Brasil. Mirábamos a los primeros once capítulos de Génesis y percibí que las narrativas que supuestamente más eran conocidas a nosotros. Eran los pasajes que menos comprendíamos. Pues aquello que siempre hemos conocido es algo al cual no miramos con mucha precisión. No sabemos realmente dialogar con aquellas cosas que están más cerca a nosotros. Porque pensamos que ya los comprendemos y tenemos muchos lazos emocionales a lo que pensamos ser la verdad. Y se nos hace difícil tomar un paso para atrás y estudiar con más calma el material nuestra frente. ¿Cómo podemos dejar de lado nuestras interpretaciones y presunciones tradicionales para escuchar estas narrativas conforme fueron intencionadas? Preparándome para ir a Brasil como misionero, yo escuché de un proceso de recontar las narrativas bíblicas de forma cronológica que venía haciendo un cierto grupo misionero. Empecé a dialogar con esta forma de trabajar y aprender las bases teóricas que daban ímpetu a su trabajo y reconocí muchas cosas buenas benéficas de lo que procuraban hacer. Es verdad que 60% de la Biblia viene a nosotros en forma narrativa. La teología bíblica es una teología más que nada narrada. no son historias en sentido de catalogar los eventos de la historia de la humanidad. Más bien son historias o narrativas teológicas que procuran ayudarnos a encontrar a Dios y a fe. Apreciar su carácter y su identidad para que entonces entendamos mejor qué podemos esperar de Dios y qué espera Dios de nosotros. Empecé a reunir material académico referente a Génesis 1 a 11 para ayudar a mis alumnos a estudiar más bien los textos frente nuestro con una mejor didáctica y un sentido de conocer las bases de una interpretación sólida de la Biblia. Y me deparé que esta forma de narrar teología es también la forma de Jesús en la mayor parte de su enseñanza. Él contaba historias porque a nosotros nos hace mucho más fácil grabar una historia y luego nosotros tenemos la tarea de dialogar con las historias relatadas para ver qué aprenderemos de ellas. Esta era la noción judía de cómo se enseñaba. Quizás por la noche se contaba las historias alrededor del fuego pero en el transcurso del día se dialogaba con las narrativas y uno con el otro referente a cómo aplicar las enseñanzas de estas narrativas a nuestro vivir. De mejor comprender qué podemos esperar de Dios ya que le estamos conociendo mejor. La narrativa del diluvio para nosotros tantas veces es un cuento para nuestros hijos lleno de dibujos de animales de tierras lejanas. un bonito arco iris para decorar el arca y tenemos esa noción de que si estamos relatando una historia de lo que aconteció hace mucho mucho tiempo pero también una historia que no tiene mucho que ver con nosotros pero no era así que los judíos escuchaban esta historia en su narrar inicial ellos estaban escuchando y relatando esta narrativa en contraste a narrativas de un diluvio contadas por los ancestrales de Abraham que serían los babilónicos en otra época mitologías de dioses que estaban teniendo sufriendo dificultades de dormir en la noche porque los seres humanos estaban haciendo demasiada bulla y los dioses entonces tomaron acción elaboraron un plan para destruir la tierra en un diluvio para que tuvieran un descanso luego entra en escena un héroe uno de los dioses le deja saber de los planes y él va y por su iniciativa construye un gran arca una caja inmensa seis veces el tamaño del arca de Noé y con su fuerza iniciativa recoge animales y los mete en el arca y los protege del diluvio que viene luego del diluvio nuestro héroe abre el arca los animales salen y él sacrifica a los dioses que habían enviado el diluvio y ellos hambrientos sin tener lo que comer en el transcurso del diluvio bajan cual ave sobre los sacrificios pues el héroe ha rescatado también a esos dioses en sus acciones mal pensadas la narrativa de Noé es un relato muy distinto a tales mitologías empieza dialogando con el concepto no de una humanidad que hacía mucho ruido sino con una humanidad faltando demasiado en ética y moral y Dios con todo toda la justicia para decir yo voy entonces a arrasar con la tierra y empezar todo a estar casero y viene el momento ahora de nuestro pasaje en que el mundo está reestablecido y Dios dice yo voy a tomar mi arco y colocar ahora en las nubes donde ya no la tocaré no se trata simplemente del arco iris se trata del arco de un guerrero de un cazador arco de flechas Dios diciendo yo jamás tomaré acción cual esta pues a final de cuentas tampoco resulta en realmente limpiar la tierra leyendo un poquito más adelante vemos que la primera palabra saliendo de la boca de Noé es una maldición a su nieto uno de sus hijos había pecado contra él y contra los principios de Dios la maldad humana no se puede tratar simplemente con condenación punición y pena de muerte pues eso no corrige el error interno nuestro no corrige nuestras actitudes nuestro carácter pero Dios dice aún así yo voy a colocar mi arco en las nubes como señal de mi gracia de mi misericordia de mi benevolencia y jamás destruiré la tierra con diluvio para limpiarla de la iniquidad humana no es exactamente la narrativa que me enseñaron cuando yo era chico pues la reflexión aquí es Dios bien sabría que los resultados de un gran diluvio no limpiarían el carácter iniquo del ser humano más bien son una respuesta como el libro de Job o como las palabras de Jesús referente a aquellos que murieron cuando se cayó una torre en Silón creen que estos eran peores pecadores que cualquier otro en la tierra de Israel no Dios no trabaja en ese tipo de justicia vengativa la punición la violencia no resulta en ecuidad Dios nos llama más bien a comprender su gracia y misericordia y amor aún reconociendo que nosotros continuaremos a fallar Dios no simplemente pone aquellos que hacen mal Dios no trabaja con el concepto de karma en que rayos de del cielo caerán sobre los injustos en que la tierra abrirá para engolir solamente pero todos los malvados más bien Dios trata en gracia misericordia redención y abre espacio para que nosotros y toda la diversidad de vida de la creación suya pueda gozar de su benevolencia no Dios bien podría ver que enviar un diluvio no tendría el efecto de limpiar la tierra de nuestra maldad y es por esto que Dios aún hoy no trabaja de esa forma pues reconoce nuestra iniquidad y aún quiere trabajar con gracia misericordia y amor por nuestra redención porque se nos hace tan difícil de aceptar que como vemos la gracia de Dios en su arco puesto en las nubes que nosotros también podemos guiar nuestras vidas según la gracia de Dios Dios y Dios